Luego que hace unos días atrás se dieran algunos hechos de responsabilidad por parte de personas al realizar aglomeraciones en dos centros de diversión en el centro de la ciudad, esta mañana el gerente de seguridad ciudadana Exxon Espinosa viene advirtiendo que los operativos serán más drásticos y que las personas que incumbran las medidas serán sancionadas. Las labores de prevención las venimos realizando todos los días en coordinación con nuestra Policía Nacional. Fiscalización, serenazgo, están participando de esta gerencia. Los fines de semana, claro, intensificamos la labor puesto que muchos establecimientos y también algunos lugares familiares siempre a veces están realizando actividades que no están permitidas tanto en el día como también en horas de la noche. Entonces, en mérito de ello, se han estado haciendo un sinnúmero de acciones con la finalidad de ir frenando estos eventos que han estado realizando las personas, dando recomendaciones, sensibilizando, con la finalidad que también ellos puedan contribuir y no estén generando estos problemas que ya se están dando, no especialmente por el tema de la contaminación, el tema de los contagios que se están dando en estos últimos días. Mencionó, además, que hoy en día se cuenta con una nueva ordenanza municipal que fue aprobada el año pasado y esta se va a cumplir. Pese a que ya se han venido haciendo las recomendaciones que respeten los protocolos de bioseguridad, que respeten lo que ya está normado, pero aún así los dueños de este establecimiento no están acatando estas imposiciones. Es así que la Policía Nacional ha impuesto las multas correspondientes a los ciudadanos, no por esta infracción. De igual manera, nosotros como municipalidad también vamos a seguir tomando las acciones del caso de acuerdo a nuestros instrumentos de gestión. Hice referencia que ya tenemos también, ya está vigente la ordenanza municipal, es la 026, esta ordenanza municipal, que también está incorporando al cuadro de infracciones que tenemos nosotros para poder también hacer uso de ella cuando la situación lo requiera respecto al incumplimiento de las normas de carácter nacional. Entonces, en la mañana hemos tenido una reunión con la Policía, me acerqué a poder coordinar, viéndonos este problema que ha pasado el fin de semana, toda vez de que pensamos, siempre nosotros que pese a la sensibilización, a los problemas que vemos todos los días por la televisión y diferentes medios de comunicación sobre este tema, los contagios que se están, nuevamente están recrudeciendo, bien hemos visto que las personas no están tomando conciencia, están concurriendo a estos lugares donde hay aglomeración de personas y esto pues es un riesgo y es peligroso. Por lo tanto, vamos a nosotros a fortalecer las acciones de prevención, vamos a tomar todas las medidas de acuerdo a los instrumentos que tenemos a la mano, no como municipalidad y también le hemos dicho a la Policía que sea muy firme en el actuar, que se sigan imponiendo las multas, de ser el caso que se denuncien a estas personas que están generando o no este tipo de aglomeración, porque ellos al no tomar las medidas, al no cumplir con lo que dicen los planes que ellos tienen para que puedan funcionar sus establecimientos de acuerdo a lo que es la reactivación económica, entonces también se tomen las acciones.